O-O-I, O-R-I, la noche está muy buena para parisear O-O-I, O-R-I, la noche está muy buena para portarse mal O-O-I, O-R-I, la noche está muy buena para parisear O-O-I, O-R-I, la noche está muy buena para portarse mal O-O-I, O-R-I, que bacano, que bacano O-O-I, O-R-I, Dice Que bacano te la enviaste aquí La mujer es toda junto a mi Ay que bacana es el ambiente aquí La mujer es toda junto a mi Tu no estas sola, metelo en mamá songa Portate mal que te voy a dar como la conga Así que ahora, toma loca Conviste un disco de oro todo lo que yo componga Vete el chole, yo te pa' la botella de Don Perry Para vacilarlo a la mujer Nunca se me gusta la batería Tu sabes que yo siempre estoy ready Así que mueve esa cadera, mera Te voy a dar lo tuyo bandolera, nena Así que mueve esa parcela Negra que te voy a dar lo tuyo y te voy a dar lo que tu quieres Oh oh hi, oh hi La noche esta muy buena para parisear Oh oh hi, oh hi La noche esta muy buena para portarse mal Que bacano esta el ambiente aquí La mujer es toda junto a mi Bloody, que bacano esta el ambiente aquí La mujer es toda junto a mi Tonight we posted with some models on the wall Throwing battles when we burn Following the law y es fácil Esta mujer y este negro tiene que ser magic El DJ esta duro, tu dirando lo mio En este vuelo no hay cupo, cristal esta frio Sueltame mami que no soy tu marido Agárrame mami que soy un bandido Dime que lo que es, aquí no queda tres botellitas de fresita y lo quita para hacer Lo que sea, lo que sea Magic one ilegales ya tu sabes lo que es Oh oh hi, oh hi La noche esta muy buena para parisear Oh oh hi, oh hi La noche esta muy buena para portarse mal Magic one baby Sigo gustando un trobo baby Flip Como dicen mis metales Pues sabe quien es El negrito del swing Swings Flip ¡Ilegales! zonciaca Que bien le estoy pasando, rinqueando el mazo, botella en mano Mujer detrás de mí, yo soy el king, el de VIP Así que pégate, quiero ver tu reacción, muévete, quiero ver tu condición Enciéndete, quiero sentir tu calor, inflójate, si tú quieres verme en acción O-O-I, O-R-I, la noche está muy buena para parisear O-O-I, O-R-I, la noche está muy buena para portarse mal Y negares, me tienen dos manos, como dicen mis metales La República, arrollando Ilegales Ahora sí